Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La visión integral de la sociedad con relación a la seguridad pública se ha visto gravemente afectada por los hechos de violencia que han suscitado durante los últimos años. El constante ataque a bienes jurídicos tutelados como la vida, la seguridad personal y la propiedad a términos por trastornar la vida de los mexicanos. Diversos sectores de la sociedad han manifestado su desconfianza hacia los procesos empleados para contener la ola delictiva que afecta al país, así como a los sistemas de impartición de justicia, siendo estos rubros objeto de constantes críticas y reclamos. La existencia de organizaciones no gubernamentales es no solo ejemplo loable del despertar ciudadano y democrático, sino síntoma de lo mucho que falta por hacer en materia de seguridad. Lo que obliga a que sus aportaciones sean tomadas en cuenta por todos los niveles de gobierno. Al combate a la delincuencia, como cualquier otra política pública, es controversial, pero dado este fenómeno, ha venido afectando a todos los estratos de la sociedad. Es que es necesario el apoyo a la misma, apoyo que debe significar un margen de legitimidad que demuestre el consenso hacia la actividad que en este rubro despliega el Estado mexicano. El dictamen que hoy tenemos a nuestra consideración propone la incorporación de representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo cual consideramos acertado, ya que con estas acciones se generarán canales para la participación ciudadana en la prevención y combate al delito, lo que brindará certeza a la sociedad sobre las decisiones que se tomen en esta materia. Permítanme enfatizar que al contar con la presentación de la sociedad al momento de la toma de decisiones en el tema de seguridad pública, se recuperará la confianza en estos años anteriores que se había perdido la institución de seguridad pública. Compañeros y compañeros legisladores, uno de los principios básicos de ese gobierno es el contar con la participación ciudadana de los temas de interés nacional, por los que al ser la seguridad pública uno de ellos, el grupo parlamentario del PRI, se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.